¿Sabes quién es la figura a quien los demonios odian más? No son los seres humanos, aunque hacen todo para destruirlos. Pero no los odian tanto porque son capaces de destruir buena parte de ellos. Tampoco es Dios o Jesucristo porque respetan su poder. A la figura que odian más los demonios es a la Virgen María. En este video te voy a contar las razones por las que los demonios odian más a la Virgen María por encima de cualquier otro y te voy a dar las pruebas empíricas de que esto es así y no es solo teología. Satanás odia a la Santísima Virgen María más que cualquier cosa. De hecho ha estado haciendo todo lo que está en su poder para desalentar la devoción por ella e inculcar el odio a su figura durante dos milenios. ¿Has notado alguna vez que son las devociones marianas las que provocan las reacciones más fuertes en los que rechazan a la Iglesia? E incluso algunos buenos católicos se sienten avergonzados por la devoción a Nuestra Señora. Todo esto parte desde el principio de la historia, desde el Jardín del Edén. Allí los personajes eran Dios, la serpiente, Adán y Eva. El diablo se nos presenta triunfante porque acaba de engañar a Eva y a través de ella a Adán. Está orgulloso de sí mismo porque los hizo desobedecer a Dios. Casi se puede sentir el orgullo demoníaco de la destrucción porque él ha estropeado la obra de la creación de Dios y ha arrastrado a los seres humanos, por quienes Dios tiene un amor especial, a la muerte y a la miseria. Pero Dios aparece en escena para limpiar el desorden, declarando la trágica maldición que ha surgido del pecado, pero también para proclamar el protevangelio, el primer indicio del evangelio y la condenación del diablo. Dios comienza dirigiéndose a Satanás, diciéndole que comerá tierra por el resto de sus días y luego revela algo que hace que Satanás se estremezca de horror. Su derrota final vendrá a manos de una mujer. Dice, estableceré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Ella te aplastará la cabeza mientras tú le morderás el talón. Génesis 3.15 Ahora, los eruditos discuten sobre si el pronombre es masculino o femenino en la oración. Si ella te aplastará la cabeza, se refiere a la Virgen María o a Jesucristo. Pero te voy a contar un pequeño secreto. No importa. Jesús va a aplastar a Satanás a través de María. Ella es el instrumento que Jesús usará cuando destruya a su antiguo enemigo. ¿Y por qué le duele tanto al diablo ser derrotado por María? El diablo aborrece el hecho de que su derrota final vendrá de la mano de una humilde esclava. Yo soy la esclava del Señor, como dice en el Magnífico. Su corazón orgulloso podría soportar ser derrotado por Dios mismo porque es todopoderoso o omnipotente. Pero ser aplastado por una pequeña mujer, el pensamiento es absolutamente humillante. Lo vuelve loco. Porque si hay algo que odia a la criatura más orgullosa de toda la creación, es ser humillado. Satanás encuentra humillante su derrota por la Virgen María porque ella es una mujer. Y las mujeres son el sexo más débil. Y el demonio desprecia la debilidad. Pero hay una razón más profunda por la que Satanás odia ser derrotado por María. Ella es su reemplazo en el cielo. Lucifer fue, originalmente, el mayor logro de Dios. Era más hermoso y más poderoso que todas las demás criaturas que Dios hubiera creado. Y como todos sabemos, se le subió a la cabeza. Era tan hermoso, tan poderoso, que realmente pensó que podía ser mejor que Dios. Entonces, las marcas definitorias de Satanás son el orgullo y la envidia al Todopoderoso. Y en todos los sentidos, la Inmaculada es el polo opuesto de Satanás. En todos los sentidos, ella es su reemplazo y él lo sabe. Este intercambio divino de María por Satanás se revela en el himno de alabanza de Nuestra Señora, el Magnífica, que dice Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza según lo había prometido nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. En el Magnífica vemos el papel de María en la salvación resumido maravillosamente. Vemos la humildad de María cuando dice Dios ha mirado la humillación de su sierva. Nos cuenta la maravillosa obra de gracia de Dios en ella, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Nos informa cómo Dios echa fuera a Satanás, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos. Y cómo Dios exalta a María en lugar de Satanás, enaltece a los humildes. Y lo peor de todo para Satanás es que su reemplazo en el cielo no es otro que la madre del Verbo Eterno, Jesucristo, cuya pasión y muerte redimió a la misma humanidad que el maligno ha trabajado tanto para destruir. Este es el plan divino para la derrota del enemigo de la humanidad. Esta es la humillación y condenación de Satanás. ¿Y cómo sabemos todo esto? La Escritura, la tradición y los santos dan fe del papel de María como mujer elegida de Dios en la derrota de los espíritus malignos. Pero especialmente los exorcistas son quienes ven actuar a María expulsando a los demonios en los poseídos. El padre Gabriel Amort, el más famoso de los exorcistas de los últimos tiempos, dijo que Dios estableció que todo lo recibamos por medio de María. Y esta es la experiencia que todos los exorcistas aprenden de primera mano cada vez. Hay expresiones de los demonios en los exorcismos que dejan claro esto. Un exorcista oyó decir de un demonio, María es el terror del infierno. Ella ama soberanamente a los seres mortales. Su amor por los mortales es inconcebible. Ella nos arrebata, a los demonios, más almas que todos los ángeles y todos los santos juntos. En otra ocasión, respondiendo a una pregunta de la razón de su odio a María, un demonio afirmó, Rechacé que ella estuviera junto a él. No podía soportar que una criatura humana estuviera por encima de mí. Porque yo era el ángel más hermoso, el más grande. Yo era Lucifer, el ángel por excelencia. Y otro dijo, La mujer, refiriéndose a la Virgen María, fue creada antes de todos los tiempos en el pensamiento de Dios por amor a sus hijos. Y como espíritu puro, no puedo soportar esto. Ella es carne pútrida. Ella es temida por nosotros, porque la pureza de su cuerpo nunca fue tocado, ni siquiera por un pensamiento. No lo logramos ni siquiera pensando. No la socavé ni siquiera con un pensamiento. Ni uno, ni uno, maldita. Nunca pude tocarla, porque aquel, se refiere a Dios, siempre la cuidaba. Siempre estuvo aquel. No es mi culpa, no pude tocarla. Tenía miedo. En otro esclorcismo, un demonio dijo, Cada vez que ella, refiriéndose a Nuestra Señora, desciende a la tierra, nos hundimos. Cada una de sus lágrimas es un agujero en nuestra piel. Cada una de sus miradas es un desgarro en nuestro cerebro. Cada uno de sus pasos es nuestro final. Buscamos detenerla, pero no lo logramos porque ella es más poderosa que nosotros. El mal no tiene poder sobre ella. Y finalizando este resumen, otro demonio dijo, Ella siempre canta alabanzas de aquel, como lo hacía antes, pero muy pocos en la tierra pueden oír cuando canta. Aquí el demonio probablemente se estaba refiriendo a nuestra incapacidad para comprender plenamente la grandeza de ese corazón que alaba a Dios por el beneficio de sus hijos. Nuestra incapacidad para comprender su humildad. Los exorcistas saben que cuando colocan un escapulario, un rosario o rezan oraciones de la Virgen frente a un poseído, el demonio se revuelca de dolor. Y en síntesis, ¿por qué María tiene este poder con los demonios? Porque María es una criatura como nosotros, pero habiendo sido elevada a ser la madre de Dios y al haberlo hecho con tal humildad, le ha dado un poder extraordinario que nadie más tiene, salvo Dios. Y esa humildad ha sido transferida a su oración por excelencia, el santo rosario. Y por eso que no hay ningún mal personal, familiar o social que no pueda ser derrotado con la recitación fervorosa del rosario, porque combate las guerras y la división de las almas, que son signos inequívocos de la presencia del diablo y por casualidad diablo en griego significa divisor. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre la verdadera razón por la cual los demonios le tienen tanto temor a la Virgen María y por qué la odian tanto. Y me gustaría preguntarte ¿cuál es tu impresión sobre la devoción mariana ante los católicos? ¿Tú crees que la mayoría de los católicos tienen devoción hacia la Virgen María o crees que la mayoría no la tiene? El texto de este video lo puedes encontrar en un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación que dice todas y compártelo con tus amigos porque es una buena revelación sobre de dónde parte el odio que le tienen los demonios a María. y compártelo y compártelo y compártelo y compártelo con tus amigos